ah pues este aquí con la novedad que ando un poco perdido la verdad soy sincero me norteé entonces ya no sé ni para dónde salir por ahí veo un camino y por ahí veo que hay un carro de gas pero creo que se quedó parado ahí pero pues no se ha perdido perdido no estoy pero esto es lo que justamente les quería mostrar me encontré esto bellos recuerdos de ellos bellos recuerdos cuantos ustedes no se vinieron a bañar aquí ya hay una casa exactamente exactamente si no sé dónde estoy perdido no sé porque ahorita en cualquier camino agarro ya está la mamalona este cualquier camino agarro todo pero pues me paré aquí basura basura de basura pero es que esto esto sí me trajo bonitos y hermosos recuerdos de pues cuando me iba yo a meter al caño con mis amigos con mis primos con mis hermanos y qué bonito era cuando esto tenía agua lo teníamos todo y no sabíamos está el cañito no yo yo como era un poco más pequeño que mis primos y mis amigos este bueno los amigos de mi hermano luego veníamos y yo pues yo era el que me metía en el cañito no ya por ahí éste era preciosísimo estar en unos cañitos muy bonito hoy fue un día no sé salí y vamos a grabar estuve grabando cositas que apenas las voy a editar y es así las voy a subir ya editadas pero pues mientras de haciendo terreno de nuestro como está aquí también ya estaba otra pocita y ahora ya le seguía el caño super bonito pues ahí hay que más quemado basura pues así amigos la verdad les digo no sé por dónde exactamente a no pero es que salimos salimos este y hay una vez no te vayas y si anda cazando y la anda asustando y me quiero ubicar a ver a mí a ver si la otra se toma que calle es esta sino exactamente si es la de la este a vulcano a ver a saber para dónde salimos perdón siendo norteadones y si 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 estoy un poco norteado buenos días buenos días se vende elote se vende elote se vende elote a chinga jaja perdón pero si conozco este camino o no es todo dónde dónde lo he visto a ver dónde andó mis amigos yo sé que ustedes son muy ágiles energías y se van a ubicar hasta mejor que yo jaja jaja cosas que pasan jaja 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 Terreneamos el camino real Pues sí, ya sabía Que salía ahí de esa calle Pero andaba yo perdido Si andaba yo Miren, si me hubiese ido para el otro lado Iba yo a salir, creo que Por real del valle Más o menos a esa altura de estar Bueno, quién sabe, pero iba yo a salir del otro lado Me iba yo a perder Pues ya, ya regresamos Andamos en el camino real y pues ya aquí ya Esto ya lo recorrimos, así que Fuga, gracias Andaba yo un poco perdido Lo tengo que aceptar, sí Me norteé por un momento Pero ya, ya ubiqué Mi radar ya ubicó Nos vemos y muchas gracias Ahí andamos Norteados, pero ahí andamos Gracias Gracias por rescatarnos No sabía que iba a hacer Hubiese estado bien padre Que me hubiese perdido Más para allá A ver, para dónde salía Pero No, no No, no Tiocito me cuida Muchas gracias Nos vemos Los No, no 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 Nos vemos